Bueno, sabéis que en esto conviene siempre calentar, ¿no? Cuando se van a trabajar vuelvo musculares... Yo ya empiezo a quejarme. Empezar suave o suave. Mira, se pueden hacer calentamientos con goma también. De hecho ayuda. A esto por lo menos ayuda mucho. No, 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 no. ¿Qué mejor para trabajar la flexibilidad, no? Ya ves.